Vale, chicos Menuda partida hoy De RISC, con el señor Diego Que decía que no quería jugar No sabía si iba a jugar hoy Pero al final jugó ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal te ha parecido la partida? Muy tensa Muy tensa Demasiado, ¿no? Para romper el hielo Bueno, pues venga, ataca, reviéntame Y hasta luego Madre mía, es que el resumen va a ser Increíble Tío, que no me quieren matar Ahora estoy grabándolo, ¿eh? Literalmente grabándolo Así que esto Va a llevarlo suyo Ahí voy Venga, dale Me ha sacado esto, yo creo Pues dale, seguramente si se acabe O sea, te sale rentable Te sale rentable ver Cómo crecen las cosas Pero después ya No te vale para nada Madre mía Es que este juego es la bomba del Es que no tengo más sitio Donde esconderme, niño No, 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 no sé qué capaz, tío Pero que me mates, carajo Entonces tengo que reagrupar A través de lo que estaba haciendo Pero si tienes Pero si tienes Pero por qué metes 30 Si eres burro ¿Para qué metes 30? Reparte Ay, Dios mío, Diego Que metes este 30 aquí ¿Para qué metes ese 30 ahí? Explícame Bueno, ven aquí Un turno más, tío No puede ser Pero lo jugarás rápido, ¿no? Sí, sí, sí Ya estoy muerto No, ya lo voy a dar hacia adelante Para ver lo que hiciste Madre mía ¡Diego, por Dios! Ya va, ya va Es que puedo ser muy odioso, ¿eh? Ah, ya está Esto no tiene mucho misterio Ala, venga No tiene mucho misterio No, cierto es S4 ahí que era Para decirme Hola, buenos días Aquí estoy Pero te voy a matar Aquí tenéis Lo que me queda a mí de vida Reloj Ala, venga Se acabó Bueno, chicos Hacemos resumen Me han matado Hacemos resumen Historia Bueno Lo vamos a hacer rápido Para que no sea un coñazo ¿Vale? Aquí aparecemos Nosotros Fijaos el movimiento Bueno Es que yo aquí ya perdí Porque te ataqué De primeras Pero no me moví tan mal Aún atacándote de primeras No me moví tan mal Fijaros Treinta y treinta y tres Treinta y treinta y tres Aquí ya empezamos Aquí ya empezamos A movernos Mira, ya empiezo yo Ya Aquí Ya sé Yo creo que en la diecinueve Se nos fue Sí En la diecinueve Empiezo a bajar Mira Veinte En la veinte Ya estoy abajo He aguantado bastante En serio He aguantado bastante Si alguien se quiere unir Qué bonito, tío Me has matado Por reventado Bueno, Diego Pues He jugado muy bien ¿No? Sí, sí Yo hubo momentos En que creía Que Que podías ganar Yo también Pero no Es que ganar Es muy difícil Pues nada, chicos De TikTok y de YouTube Si queréis más de esto TikTok Pues nada Todos los fines de semana Los domingos Si no pasa nada Saluditos Bien Ahora Bien Gracias.